¿Por qué menciono esto? Porque se firman contratos, en el caso de la industria eléctrica, en la época en que ellos mandaban los particulares, ya les he dicho cómo tenían comiendo en la mano a los funcionarios del más alto nivel, se firman esos contratos leoninos, pues yo creo que es justo que en una circunstancia distinta los revisemos o toda la pérdida va a ser para el pueblo, que no podemos compartir algo. Entonces, esa tiene que ser la nueva actitud. Todos poner algo y eso es parte de la nueva normalidad, son los cambios, desde luego con apego al Estado de Derecho, sin violar la Constitución, las leyes, pero buscando entendernos. Ayer no me gustó, lo digo así de manera franca, abierta, también con todo respeto, la decisión que tomaron en la Suprema Corte de conceder a un organismo autónomo el que sus funcionarios ciudadanos puedan ganar más que el presidente de la República. Yo no sé cuál fue la interpretación que se utilizó, cuál fue la justificación. Lo que sí les puedo decir es que mientras yo esté aquí y tenga facultad para enviar iniciativas de ley, si no quedó muy claro, como está en el artículo 127 de la Constitución, podría yo enviar otra iniciativa para que quede lo suficientemente claro. No es posible que no haya un tope en lo que ganamos los funcionarios públicos, cómo que van a haber funcionarios que ganen 200, 300 mil pesos mensuales, menos en esta circunstancia. Es un asunto de justicia. La austeridad es un asunto de principios, no sólo un asunto administrativo, eso no lo veo bien. Desde luego respeto las decisiones del Poder Judicial, es un poder autónomo, independiente, independiente, pero también voy a ejercer mis facultades y tenemos que seguir insistiendo, que no pueden haber estos sueldos tan excesivos y mentira de que pagan más en el sector pelgado. Pero no es cierto, eso fue un mito para justificar el pago de sueldos elevadísimos en el sector público, cuánto ganan los maestros de méritos en las universidades, pero también los gerentes de las empresas, de los bancos y eso tomarlo en cuenta en todo. Pero cuando tenemos reuniones sobre la cuarentena, ahí se habla de que nosotros podemos estar recluidos, recluidos, porque cada 15 días cobramos, y los que no cobran ni los que tienen que buscarse la vida día con día. Entonces, ¿qué no tomar conciencia de eso?, más cuando se está en un proceso de transformación. Imagínense que tener la dicha enorme de llevar a cabo una transformación, de hacer historia de la pandemia y que todavía nos paguen, pues somos privilegiados, pero no a los abusos, no a este tipo de cosas por lo que estás mencionando, porque esa resolución que fue para creo que el instituto de la competencia, de todos estos organismos que crearon, yo pregunto, ¿qué, ya no hay monopolios?, o sea, todos estos organismos. No, pues ahora con esa resolución van a querer otros, ¿cómo se llama ese organismo?, esas son las siglas, Comisión Federal de Competencia, aquí vamos a ir señalando cómo se llaman estos organismos, vamos a ver quién sigue, a ver qué va a pasar con los consejeros de el INE, y aquí vamos a ir viendo, y vamos a ir viendo, bueno, derecho de la información, a ver cuánto ganan, o sea, y vamos a ir tratando este asunto. Por eso, no me puedo quedar callado, ofrezco disculpas sobre este tema. Y si lo consideramos necesario, vamos a ver cuáles fueron los elementos, a lo mejor es porque no está muy claro en la Constitución de que nadie puede ganar más que el presidente. Entonces, si no está muy claro, vamos a buscar la forma de hacerlo más claro y volver a enviar la iniciativa para que sean los legisladores los que resuelvan. Gracias. Y finalmente… Gracias. 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 Gracias.